Conexión Baby Eso es la tres de la mañana Empiezo a recordar Cuando estabas en mi cama Imposible de olvidar Pero me dejaste solo Y sin avisar Y en verdad que no entiendo No puedo olvidarte, date cuenta Que me está jodiendo con tu ausencia Me duele desde que no estás Y yo no sé qué intentas No puedo olvidarte, date cuenta Que me está jodiendo con tu ausencia Me duele desde que no estás Y yo no sé qué intentas No sé qué intentas, dime qué piensas Cuando tú a mí no me contestas Sigo esperando una respuesta Pero tú ni suma ni resta Se multiplican las noches de insomnio Y nos dividen los demonios Nos llevaron del amor al odio Que me lleven para el manicomio Porque no soporto esperarte Sabiendo que alguien puede besarte Mami, solo quiero buscarte Y comerte así como antes Porque no soporto esperarte Sabiendo que alguien puede besarte Mami, solo quiero buscarte Para hacértelo No puedo olvidarte, date cuenta Que me está jodiendo con tu ausencia Me duele desde que no estás Y yo no sé qué intentas No puedo olvidarte, date cuenta Que me está jodiendo con tu ausencia Me duele desde que no estás Y yo no sé qué intentas Y me siento demasiado solitario Y la verdad Yeah Quizás no era la indicada Pero nunca me importaba Se multiplican las noches de insomnio Y nos dividen los demonios Nos llevaron del amor al odio Que me lleven para el manicomio Porque no soporto esperarte Sabiendo que alguien puede besarte Mami, solo quiero buscarte Y comerte así como antes Porque no soporto esperarte Sabiendo que alguien puede besarte Mami, solo quiero buscarte Pa' metértelo No puedo olvidarte, date cuenta Que me está jodiendo con tu ausencia Me duele desde que no estás Y yo no sé qué intentas No puedo olvidarte, date cuenta Que me está jodiendo con tu ausencia Me duele desde que no estás Y yo no sé qué intentas Conexión Oh yeah, oh yeah Soy Torrey Kobe Cantillo y on All right, all right Escucha la chamita Fred Bill Do you like that scene, mami? Doctor Kriboi OMG